Ya les adelanto que este video es súper autorreferencial, solo para que sepan. Pero es que hay muchos productos que consumía de chiquito y me di cuenta que no tenía ni idea de dónde venían o quién los hacía. Así que bueno, decidí investigar un poco, pero seguramente ustedes conocen a más de uno. Una chocolatada vengativa, caramelos de duende, un postrecito con cara de monstruo. Basta, basta, basta que voy a terminar spoileando todo. Contenete. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de 5 productos de mi infancia. ¡Va! Por si alguno se dio cuenta y se ve, acá va a haber nueva decoración. El tema es que me compré un ficus, pero me llegó antes la maceta con el pie. Así que quizás para el próximo video va a estar ya completo. Un saludo para mis amigos los palomos, que les encanta hablar de plantas. Y seguramente si llegan a ver este video me van a hacer algún comentario en el grupo. Saludito, ¿eh? La idea de todo este video comenzó porque había unas galletitas que yo comía de chiquito, las les ama, que un día las dejaron de hacer. No las conseguí más. Fue así, desaparecieron y estaban las oquebon, que eran parecidas, pero no iguales. Hace poco me acordé de eso y dije, voy a averiguar quién hacía las les ama, le voy a escribir y voy a expresar todo mi resentimiento para que sepa el trauma infantil que me generó. Recapacité igual. Ya pasó mucho tiempo, entonces decidí convertir todo ese enojo en algo productivo y armar este video. En fin, no estiró más toda esta intro. Lo que hice fue agarrar 5 productos que yo consumía muchísimo cuando era chico y les voy a contar la historia de cada uno. Y si a este video le va bien, podemos armar en comunidad de YouTube, en la pestañita esa donde a veces hago encuestas, una encuesta entre todos ustedes y la próxima hacemos un video con productos de la infancia de los suscriptores. Pero bueno, le tiene que ir bien este video, no sé, 100, 200 likes, eh, media pila. La primera de todas es la Sindor, que yo estaba fanatizado cuando era chica con una que venía así, chiquita y con sabor dulce de leche. Esa se llamaba Sindor Handshake. Qué difícil como para un nene ese nombre, ¿y por qué? Bueno, era una versión individual, como esta, que venía de frutilla, de chocolate, de dulce de leche, de dulce de leche era riquísimo, no sé si tenía gusto de dulce de leche, pero era riquísimo. Y esa salió en 1993. Fue muy difícil encontrar la historia de la marca porque no está bien en ningún lado, pero en un posteo del Facebook de Sindor había algunas personas que contaban sus orígenes porque decían, no sé, no, mi tío trajo la fórmula, mi abuelo fue el que fundó la fábrica. Así que bueno, vamos a creerles. ¿Por qué? Porque sí. Al parecer la empresa surgió en Rosario hace como 50, 60 años, cuando un grupo de socios trajo desde Holanda una fórmula para fabricar leche. Después siguieron con la chocolatada, la fábrica se mudó a Carcarañá también, en Santa Fe, y en su momento de esplendor llegaban a fabricar unas 10.000 botellas de vidrio por hora. En los 80 la empresa pasa a manos de Mastelone, los dueños de la Serenísima, y durante su reinado es que sacan la Handshake, que es de la que les hablé, que era ese gusto dulce de leche, todavía me acuerdo. Las botellas de vidrio las cambiaron por el tetra, pero todavía en ese momento seguían apuntando con un público más infantil, pero todo cambió en 1999, cuando la marca la compra la francesa Anone por 17 millones de pesos, o dólares en ese momento, y entonces cambia hacia un target un poco más juvenil. Ahí es cuando sale la campaña de la caja vengadora, que fajaba a todos los que rompían los envases, después se convierte en la caja buena onda. La estrategia también incluyó a la Copa Sindor, un gran postre que también se fumó de las góndolas, no sabemos bien qué pasó, pero tuvo su época de esplendor. A todo esto Mastelone sigue produciendo la Sindor porque son como socios de Danone. Pero los franceses fueron más allá y después en un momento sacaron una chocolatada en polvo para tratar de competirle a Nesquik y también le cedieron la marca a Bagley, que en verdad ellos son socios de Bagley, para que sacara otros productos como por ejemplo galletitas con chips de chocolate o barritas de cereal de Sindor. Creo que me estoy extendiendo demasiado y los demás se van a poner celosos, así que te despido Sindor porque ya aprendí que no hay que dejar productos de otros en la mesa cuando hablas de otros. El segundo producto son los Giacomo Capelletini, que vendría a ser como una especie de primo segundo de las pastas del supermercado. ¿Esto se va a mantener acá en pie? ¡Oh, perfecto! Todos en algún momento además cantamos el Queremos Giacomo, queremos Giacomo, era muy pegadizo. Tenía muy buen branding en ese momento. No me acuerdo bien en qué año fue, si alguno lo sabe, acá abajo en los comentarios. Esta marca fue creada por Euralin, que es el corto de Europa Alimentación, que según encontré en internet fue fundada en 1971 por el francés Charles Pascua, que en su momento había sido ministro del interior de Francia y había trabajado en otras empresas. A Charles dicen que le dicen huevo, ¿eh? Malísimo, perdón. Hace mucho que no hacía chiste. Al principio pensé que me había equivocado porque dije, no sé, el tipo la fundó en Francia, no tenía datos que hubiera venido acá, pero encontré una coincidencia que de alguna manera me cierra un poco la historia. Porque en el 81 Euralin fue comprada por Cepas, que pertenecía a Camilo Gansia, básicamente el creador del americano Gansia, punto final. Paren, necesito hacer una aclaración. Viendo un poco la edición me di cuenta que no explico en ningún momento cuál es la coincidencia, y claro, así cómo se va a entender. El tema es que Euralin había nacido como una empresa que era una importadora de americano, de la bebida americana. Entonces, claro, cuando leo que acá en Argentina la compré Gansia, digo, ah, ahí me cierra. No quiero decir que sea así, pero bueno, me cierra un poco más. Nada, sigan, yo sigo editando. Ah, me gustan muchísimo los Giacomo de carne, y ahora encontré como este pack que era más chiquito. Hay veces que era el plato de almuerzo con mi madre los sábados al mediodía. Era todo un plan comer los capelletini. Increíble, a ver si después capelletini lo mira y me trae algo. Cepas tuvo la marca hasta 2010, cuando lo compró La Virginia, que son más conocidos por sus marcas de café y de té. Ellos después expandieron un poco la marca Giacomo, como por ejemplo sacaron los raviolini en 2017, y después sacaron la sopa instantánea, estilo maruchan, que se llama Giacomo Contutti. Menos italiano de esa sopa, no hay, pero bueno, nadie me preguntó a mí. Quiero un comentario acá abajo de todos los que hayan comido un postrecito fiti, porque yo los extraño cada día que pasa. Los fiti eran la apuesta de la empresa Gándara en 1993 para tratar de sacarle un poco de negocio a Jimmy, Serenito y Sandy. La compañía en realidad nació a fines del siglo XIX de la mano de un grupo de productores ganaderos, pero se hizo más conocida cuando la agarró la familia Rodríguez, de grupo Lactone. El tema es que en el 98 la compra Parmalat, y bueno, todos saben lo que pasó con Parmalat si vieron mi video. Si no lo vieron, este es un buen momento y así entienden más o menos qué pasó con Gándara. A Gándara después le agarra otra empresa, que también quiebra, y en 2009 la compran la cámara de supermercados chinos con la idea de relanzarla. Pero eso no pasa y se la queda una empresa que llama Inversiones para el Agro, que efectivamente sí la relanzó y ahora tiene algunos productos en góndola. Sin embargo, del Fiti ni noticias, entonces les escribí para preguntarles qué había pasado con la marca y me dijeron que no había formado parte del acuerdo de compra. Entonces, ¿qué carajo pasó con Fiti? Bueno, en el INPI aparece como que la dueña de la marca es una sociedad que se llama Rio Arno, y busqué por ahí, boletín oficial, y no encontré nada. Porque claro, estaba buscando sociedades acá y resulta que no, Rio Arno es una sociedad en Paraguay. Sin embargo, la historia no tiene remate porque no encontré ningún contacto, no tuve forma de comunicarme con ellos, así que, bueno, nos quedaremos todos con la duda, a menos que averigüe algo o alguno de ustedes sepa. Siguemos con el cuarto caso, que en este caso son los caramelos gorbi de Arcor, que existieron entre 2003 y 2006. No sé si son muy populares realmente, pero yo los recuerdo muy bien, porque la monja que atendía el kiosco en el colegio, en vez de vuelto, viste, que los supermercados te daban los vueltitos con caramelos, bueno, ella nos lo daba en gorbis, que en ese momento creo que salían, no sé, 10 centavos o algo así, no me acuerdo. Eran un caramelo verde con forma de trébol que venía con un sticker, pero no cualquier sticker. En realidad había un álbum en el que vos ibas pegando los stickers y así formabas la historia del duende gorbi, que era un duende medio raro porque no tenía torso, solo tenía manos y piernas y un gorro medio navideño. Igual nunca tuve el álbum, o sea, solamente agarraba los stickers y los iba pegando en el aula, en el banco, perdón, si hay alguno en el colegio viéndolo, pero bueno. Igual dicen que si vos llenabas el álbum, después te podía ganar algún premio, alguna bicicleta o algo así, pero nunca lo llené, nunca lo tuve, sigamos. Por último les voy a contar de los caramelos billiquen que salieron después de la revista, pero nadie le copió el nombre a nadie acá. En realidad, billiquen es una figura de la buena suerte que representa las cosas como deberían ser. No entiendo qué significa eso, si alguno lo quiere explicar, genial, así que sigamos hablando de caramelos. Los creó Darío Rodríguez de la Fuente, más conocido como DRF, cuando inauguró su fábrica de caramelos en 1968. Qué buen nombre DRF, a mí no me sale, yo soy JFLC, es como que no pega un carajo. A partir de 1992 la empresa pasó por un millón de manos y creo que voy a sufrir muchísimo editando el contador de abajo, así que bueno, paciencia. En el 92 la compra Bonafide y en el 98 pasa a manos de Calaza, que era una sociedad entre los dueños chilenos de Bonafide y Molinos Río de la Plata. En 2012 Molinos se queda con el 100% de esa empresa y dos años después arma un trueque con Mondelez. Molinos le dio DRF, billiquen y gotitas de amor a cambio de los fideos Terrabusi y Canales. Pero en 2018 la marca vuelve a manos argentinas porque la compra la distribuidora de golosinas, la Dolce, que también es dueña de Bauquita. Igual ahora creo que los billiquen son más bien como una marca paraguas, no son solo los caramelos, sino que hay yummies, hay gomitas, hay turrones, hay muchas cosas. Bueno, estos fueron mis 5 productos, si les divirtió la idea podemos armar, y a este video le va bien, por supuesto, armamos la encuesta en comunidad de YouTube y armo un video con 5 o 10 productos de la infancia de mis suscriptores porque me parece que puede ser divertido, ¿por qué no? Esto fue todo, espero que les haya gustado, si así fue como siempre les digo déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal si les gustan los videos que hago, también si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto pueden mandarme un cafecito, son 50 pesos, les dejo mi usuario en la caja de la descripción se vienen los últimos dos videos del año, así que si es el especial de verano que les había comentado, todavía no voy a decir nada, pero bueno, ya se van a enterar, les voy a dejar por acá los videos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!